Hola, ¿qué tal? Yo soy Lilith Cuervo y mi grupo se llama Señoras de la Danza. Es un grupo de señoras hermosas de la tercera edad, de 60 a 90 años, que están bailando en este Festival de Tradiciones de Vida y Muerte de Xcaret. Presentamos una obra que se llama Los Cuatro Caminos de Colores del Chivalvá, que es una obra representando toda la cosmovisión indígena maya del inframundo. Es una idea plástica que a mí me surgió de un pasaje del Popol Vuh, donde dice que hay una encrucijada de cuatro caminos de colores, el camino verde, el camino rojo, el camino blanco y el camino negro, que son colores sagrados. Y entonces es una procesión, es como una danza un poco ritual y contemporánea. El Festival de Tradiciones de Vida y Muerte del Parque Xcaret es un festival que fundamentalmente está dedicado a la tradición, al rescate de la tradición en este lugar de México, específicamente en la península yucateca. Pero también da la oportunidad a coreógrafos o artistas independientes y contemporáneos de presentar sus propuestas. Entonces me parece el festival un escaparate y una plataforma para muchos artistas locales e internacionales también, que podamos convivir y presentárselo a la gente de una manera linda, festiva, hermosa y con mucho corazón. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias por ver el video